¡Aaah! ¿Lo que... realmente es fama o... estás buscando algo más? ¿Cómo? ¿Cómo... una amiga? ¿Quién querría ser mi amigo? Yo sí. ¿Por qué? Porque yo puedo entenderte, Juniper. Crees que obtener venganza va a hacer que te sientas mejor, pero es falso. Por favor, no cometas un error que puedas lamentar el resto de tu vida. Ya he cometido demasiados errores. Lo que he hecho es... es... imperdonable. No, Juniper. Yo sé que van a perdonarte, pero antes...